Miedo, ¿ok? Ya oíste miedo. Vete de ella, ¿ok? En el nombre de Jesús, vete de ella. Te expulso de ella para siempre. No le asenta más a esta mujer. No vuelve a asentar más a esta mujer. Fuera de ella. Recuerda todo tu demonio, recuerda todo tu demonio de ahí. No dejes ningún demonio en ella. Ni uno solo. Fuera de ella. Esta mujer es libre ya. Es libre. Es libre. Jesús te la redimió a ella. Pagó un presunto por sangre de esta mujer. No te pecarás en esta hija de Dios. Tú sabes la verdad. Tienes que irte de ella para siempre. Muchos años en esta mujer, pero se acabó. Tienes que irte de ella. El nombre de Jesús fuera para siempre. Fuera. 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 Fuera para siempre. Fuera de ahí. Fuera. 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 Guau. 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 Guau recién nacida se acabó el insulto y todo el cabario todo eso pago por ti en el cabario porque es un demonio esta mujer ya tiene que estoy fuera miedo pánico pánico fuera para siempre incluso las brujerías canceló la mujer que le hicieron todo el nombre de jesús todas canceló todos los conjuros canceló el nombre de eso se acabó de muerte fuera para siempre muerte libre es libre el nombre de eso para siempre para siempre para siempre por su pulmón solo su corazón la encarga el corazón para siempre insomnio fuera para siempre la sangre es suficiente la para siempre fuera para siempre de ahí por el libre para siempre en nombre de jesús todos van a cabo todos y salen todos para adentro mismo inmediatamente en el nombre de jesús también es libre ya para siempre para siempre para siempre se acabó la sangre después se ibas a decir para siempre para siempre el pánico miedo timidez nervio para siempre para siempre el nombre de su grito cansando a esa cansancio amargura parte perdón rechazo rechazo se acabó rechazo se acabó por rechazo y va sufrimiento enseguida y todo el novio el novio sabe como no para siempre todo el mundo está por el novio sabe y el nombre se va a hacer por el rechazo para desamor para tristeza por ahí por el libre toda la mujer que hizo parte de la abuela que entró esta mujer de la abuela grande del marido del novio también canceló los conjuros los rezos que hicieron ahí todo canceló destruye el nombre de su marca libre ahora brujería se acabó todos 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 incluyendo la parte de la mansión en general todo hay eso ha sido conquistado y eso se hizo manchón una mera cubierta varios dos años que quiero estar mal esto que es colgado un madero es suyo tomar este mundo ocupar el pecado los padres el culpable tiene que ser ahí fuera para siempre hay una calibre ahora para siempre el nombre de su calibre un libre ahora salen con una mansión en general todo el fracaso todos todos destrucción todos todos mueres libre ya es libre todos 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 con la comida bebidas canceló todo el concurso que hicieron el nombre de jesús para la brujería para la brujería fuera que ya... se acabó el libre ya se acabó el libre el libre el libre ya se acabó el nombre de jesús tu nombre es jesús un nombre jesús tu nombre es jesús y tu nombre de jesús y sana en nombre de Jesús eres libre y sana gracias a su gracias a esta mujer Señor gracias a esta mujer Señor recibe la llenura recibe la llenura recibe la llenura más y más gracias a esta mujer Señor bautizala Señor en tu nombre Señor mi rey amén amén di gracias a su por liberarme gracias a su por liberarme te liberó te di cuenta ay si te di cuenta que bendito si sentí como algo como que se me salía a cada noche más alto como que como que algo se me salía así en mis brazos como que tenía llave como que se fue despegando así todo y el miedo se fue el miedo ya 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 fue el miedo ya todo se acabó ya eres libre ya viste algo más algo más que contar que más sentías que más sentí que más para mí no estaba si ahora ahora que sentís ahora ahora que sentías que sentías como que estaba ¿sí? sí pues eso pues que lo digo y sentí como mi corazón así una paz había muchos demonios en ti te di cuenta no que acaba que tú que tú exhalaba soy un pocotón que te salió exhala o sea refirte bastante varias veces te di cuenta no sí pero si voy a la iglesia dios voy al templo ¿por qué? ¿cómo? porque se me o sea pregunta que si va al templo ¿por qué tenía demonia adentro? bueno precisamente por eso es que los cristianos son los que pueden ser libres los cristianos porque cuando se está jesucristo no quiere decir que los demonios se van los demonios no se quedan hay que echarlos en el nombre de jesús y como no los echan estos son los demonios si no la gente no se da cuenta que hay demonios pues siguen los demonios conmigo ahí ¿libre? y gracias a Jesús por liberarme gracias a Jesús por liberarme amén te liberó Jesús bueno ahora han sido ese demonio en ti poco rato entonces apoya ok bueno estamos a Bayo 21 2015 estamos en Chilpan 5 Guerrero México querido seguimos siguiente misión gracias